Diferentes personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo se dieron cita con motivo de la noche de los Oscars en el Círculo de Bellas Artes para celebrar la gran fiesta del cine. Rostros conocidos de la talla de Manuela Bellés, muy elegante, con un vestido negro por encima de la rodilla y un recogido sencillo en el pelo. Raúl Arevalo, de gris y muy bien acompañado. La guapa actriz Isabel Serrano con un ceñido vestido azul que dejaba ver su hermosa figura. Y el periodista John Sistiaga con un sencillo pantalón oscuro y chaqueta azul sin llamar mucho la atención y con un estilo elegante a la par que informal. Los que tampoco quisieron perderse la gran fiesta del cine fueron la modelo y presentadora Vanessa Romero y su novio Alberto Caballero. Ambos muy elegantes no tuvieron inconveniente en hacer una valoración sobre la noche y hablar sobre su futuro juntos, una posible boda que no llega y un amor que ambos defienden. La ex de Alberto, María Danet, tampoco perdió la oportunidad de pasar una buena noche rodeada de amigos y con un bonito vestido rojo. El actor Octavio Pujad es muy guapo, como siempre optó por un pantalón vaquero y una americana negra, todo un seductor. A Norma Ruiz y José Manuel Seda no se les pudo ver juntos en la fiesta a pesar de que han retomado su relación, pese a que la actriz se la vio muy acaramelada con Luis Medina. Ante la pregunta de los medios de cómo se encuentra su relación, José Manuel Seda ha dicho Y es que la fiesta de los Oscars españoles dio mucho de sí.